El evento es como si estuviera en México porque somos como muy hermanos. Aparte que venimos de una mesoamérica que ha dado tantas cosas tan importantes. Y estoy bien contenta y apoyando este evento. Y ojalá que vengan más. Yo creo que quien ha sido mi motor a seguir siempre fue mi mamá. Fue una gran guerrera, la admiro mucho. La señora Frida Kahlo también como artista. Creo que ha sido un motor. Hay infinidad de gente que se dedica a la modificación y como que será muy egoísta de mi parte decir uno u otro cuando todos han luchado. A lo largo de mucho tiempo mucha gente puede pensar que eres un inadaptado, te justifica en la adolescencia, la la la. Pero conforme va pasando el tiempo, bueno, el inadaptado a lo mejor es un poco loco y se aferra a sus ideas y es un soñador. Y finalmente yo soy una soñadora y me aferro a mis ideas y voy a seguir adelante. Que la vida es única, que lo entendamos, que la vida se nos va de las manos y que mejor que vivirla bien para que desperdiciarla mal, aprender a perdonar es muy importante para seguir evolucionando.